En conferencia de prensa, el profesor Juan Renato Olivares Chávez, secretario de Turismo Estatal, hace la invitación a la población hidalguense a asistir a los carnavales que se llevarán a cabo en 33 municipios de la entidad, así como a la muestra de carnavales hidalguenses en la ciudad de Pachuca a realizarse el próximo sábado 9 de febrero. Comentar sobre este gran evento que por primera vez se vaya a llevar a cabo en la ciudad de Pachuca el próximo sábado 9 de febrero a partir de las 12 del día para que por las calles de la ciudad puedan contemplar esta actividad como finalidad, dar a conocer lo que en las diferentes comunidades de los 33 municipios donde se hace el carnaval pueda ser apreciados por personas de la capital del estado de Hidalgo y de la zona metropolitana de la misma ciudad, por supuesto de la gente que nos visite el próximo sábado el recorrido que se va a hacer de reloj oriental a Plaza Juárez.